Tomi, seguimos con vos. Gracias, Nuri. Bueno, estamos con Lourdes. ¿Qué haces, Lourdes? Bien, buen día, buen lunes. Nosotros no se tomamos vacaciones, no hay paro para nosotros. Sigue girando. Siempre. Lo más importante es el tiempo también, no es lo que más vale el tiempo. Claro, el tiempo solo. No se compra, no se compra. El tiempo sigue, así que hay que aprovechar, hay que aprovechar. Estamos perdiendo el minuto. Un segundo más cerca de tu muerte. Lo vamos a ganar diciendo que cumple. ¿Lo escuchaste? Me dije. Sí, pero es trascendental eso. ¿Qué cosa? Es trascendental la muerte. ¿Qué es trascendental? La muerte es parte de la vida. Sí, claro. ¿No es cierto? Es parte de la vida. Hay que saber manejar ese tiempo. Minuto a minuto. Hay que saberlo manejar y aprovechar el tiempo. Mucha gente como que le tiene miedo, no hay que tener miedo. No, porque el tiempo es hoy. Hay que aprovechar hoy y bueno, que se sorprenda. Muy bien. En cualquier momento de tu vida. Vamos a decir que hoy se van a sorprender los que están cumpliendo años, que son los cancerianos. Cáncer ya empezó. Bien, cáncer ya empezó a cumplir años. No sé, sol en cáncer para los cariñosos del zodíaco. Ah, ¿son cariñosos? Mirá vos. Los familiares del zodíaco. Qué lindo, cáncerianos. Así que, bárbaro. La luna, la luna se encuentra, luna creciente. Vamos a tener ganas de hacer cosas y además una luna creciente nos ayuda a tener alegría. La idea de vivir y hacer cosas y avanzar y si no tenés auto para ir a trabajar te vas en bici, ¿no es cierto? En todos lados. Como Juan, Juan dos Santos el solidista vino en bici hoy. Por supuesto. Y de paso haces gimnasia. Hace gimnasia, está muy bien. Te pones en forma. Decimos también que la luna creciente está en 0, 0 grados del Sagitario. ¿Qué se quiere decir? Ahí traje el mapita. ¿Viste que estoy trayendo un mapita? Sí, un mapita que es así como la carta natal. Una carta natal del día. Muy bien, ¿eh? Cómo está el movimiento. A ver, vamos a explicar. Acá está, mirá qué lindo. Bueno, mirá, acá está la luna que estábamos hablando recién. Sí. De la luna, ¿eh? La luna entra en Sagitario. Está a 0 grados ahí. Ah, mirá. Entrando hacia el Sagitario. Y es bueno o malo eso. Es muy bueno a los Sagitarianos. Cuando pasa la luna por tu signo te da esa energía espectacular, fuerza. La luna te da ganas de hacer cosas y una energía fuerte. No importa si está creciente, menguante, llena. No, no, dijimos creciente. Ah. Menguante te tira un poco, pero creciente. Es lo que estamos transitando en este momento. Es para siempre para adelante. Después tenemos, por ejemplo, Mercurio. Lo van conociendo porque a veces hablamos y no los conocemos. Claro, les presenta Mercurio. A ver. Vamos acá. Está acá abajo. Sol, el Sol en Cáncer, Mercurio y Venus en Leo. Venus ya está al lado. Vamos a ver qué significa todo esto. Sí, ¿por qué? Vamos a ver. Pero para qué, que vayan las señoras conociendo el mapa natal. Claro, obvio. Señoras y señores. Y acá se levanta. Este es el mapa del que nace hoy. Del que nace hoy y cómo va el movimiento de los astros por los planetas. Aries, por ejemplo. A ver, vamos. Los arianos, ¿qué pasa con Aries hoy? No sé, ¿qué pasa? Cambios, cambios en la relación porque por momentos están un poco tenso. El dinero no va a faltar. No, oye, qué bueno. O sea que, bien. Aries va a estar muy bien, el dinero no va a faltar. Después falta el amor pero no la plata, por favor. Y llegará lo que espera. No, todo. Te dijiste que le falta el amor pero no la plata. Te escuché. La plata no falte. Ahí está la mente, la mente, el mono sabio. Los mono sabios son aquellos que están siempre, se les ocurren cosas o además personas muy pensantes que utilizan su tiempo para producción, para producir, trabajo, lo que sea, pero excelente carta. A pesar del paro. Pero siguen produciendo. Muy bien. La mente avanza, no existe el paro para la mente y menos para los virginianos. Tauro. Arianos. Para Aries, dijimos recién. Lo que pasa que dije virginianos. ¿Por qué? Porque tienen a Mercurio y Mercurio, los virginianos piensan todo el día. Bueno, ahora cuando llegamos a Virgo. Pero ya van a llegar. Claro. Entonces, vamos con los taurinos. Tauro tiene Marte. O sea, Marte es desde Acuario. Ah, mira. Acá el planeta de la fuerza. El planeta rojo. Lo tiene a Tauro. Tauro ya de por sí es un planeta con mucha fuerza porque se llama el toro. Claro. Mucha fuerza. Y hoy está Marte entrando a su casa y le da más fuerza todavía. Mire bien donde entrega su cariño. Esa es la recomendación. Claro, no cualquiera. Ahí está. Que sea correspondido. Pero Tauro son cariñosos y se enamoran. Cuide de poner la energía en un lugar que no crece. Por ahí estás haciendo cosas o le das mucha importancia y no ves frutos. Claro. En este caso, lo que dije, acompaña la carta. ¿Ves? No crece. Ahí cae. Bueno, está bien. Pero es esta semana. Mirá, ahí está el pájaro cabeza abajo. Es una semana que te vas a dar cuenta que lo que estás haciendo no sirve. Sí. Hay un gatito que dejaron afuera. No, es un pájaro ese. El gatito no. ¿Ves? Ahí ya. A ver. Un pajarito. Es un pájaro. Son varios pájaros. Sí, son varios pajaritos. Ahí está, mirá. Qué lindo. Bueno, bueno. Me encanta. Basta, basta que no van a ser... No, no lo sé, Che. Trae buena suerte. Géminis. 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 Muy buenas oportunidades para Géminis. Sí. No haga cambios bruscos, ¿eh? Ah, no, no. Bruscos. Y para Géminis esta semana va a haber algo de crecimiento profesional, ¿eh? Qué bueno, Che. Van a estar contentos. Muy bien. Y acá tienen los pequeños ahorritos. O sea, que Géminis viene bien acompañado. Qué bien. Trabajo, ahorro, todo. Trabajo, crecimiento. Qué más querés, ¿eh? Es bueno, pero se trabaja para eso. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora vamos con los que cumplen años, que son... Cáncer. Cáncer. Decimos que Marte, que lo tiene al lado, le da mucha fuerza y gana de hacer cosas. Ah, mirá vos. Festejos. Muchos festejos, claro. Están en cumpleaños. Sí, están cumpliendo años. Y deseos ya no descuidar lo que quiere. No descuiden. Los papeles, la carta me habla de papeles al día. Ah, muy bien. Bueno, los cancerianos son de tener en orden las cuentas, en orden los papeles. La BTB al día. La BTB al día. La FIP al día. Al día. No tienen problemas así. Tarjetas al día. Al día. Tarjetas. Todo al día, muy bien. Son muy prolijos, ¿eh? Así que defienda su trabajo, cáncer. Muy bien. Seguimos con el próximo Leo para los leoninos. A ver. Hay un cambio, aunque no se lo propone. Epa. Los planetas, eso es lo que te ayudan. No quiero renunciar y te sacan. No quiero hacer cambio y te sacan. Aunque no te lo propongas, Leo, va a haber un cambio, ¿eh? Va a haber un cambio muy positivo. Ah, eso es bueno. Es un cambio hacia el amor. Hable y diga lo que necesita también, Leo. Muy bien. Leo es de callarse bastante y no se sabe tampoco que necesitas. No te calles. Habla, habla. Necesitas un aumento, ahí lo tenés. Fijate, ese vestido amarillo, ese color amarillo me está hablando de ingresos y pequeños aumentos. Qué lindo. Gratificaciones, que lo veo muy bien. Vos cumplís, vos ganás. Hagámonos todos de Leo. Ahora levanto, ahora levanto. Ahora, vamos. Muy bien. Vamos con Virgo. A ver, Virgo, lo último que está pegando. Bueno, Virgo, lo que dije recién, la mente, que lo acompaña siempre, Mercurio, recupera la alegría de vivir y el humor. Ajá. Es importantísimo el humor para la vida y sobre todo desde que te levantás tener muy buen humor porque uno atrae como está. Ah, mirá. Si vos tenés buen humor y simpatía, atraés cosas buenas. Si tenés cara enojado, atraés. Es una energía, ¿eh? Es como un boomerang la vida. Es una energía. La vida es energía. Bueno, si vos vas bien, vuelve el bien. Si vos vas mal, vuelve el mal. Si sembrás discusiones, levantás tempestades. Y si sembrás buena onda, levantás. Entonces, para Virgo, proyectos, proyectos que se avanzan. Sí, si sembrás discusiones. No me entendiste, no me importa. No, no entendí. No me importa. Esa no la queda. Sí, ya está. Hay cosas que no. Bueno, ahí significa pasión, pasión por lo que hace. Así que Virgo, también, buena alegría, buena semana, con energía de hablar. Estuvimos hablando un poco de la psicología positiva, que hay que revertir lo negativo a lo positivo. Ah, mirá vos. Eso es la psicología. ¿Y cómo revertimos? Con optimismo. Ah, o sea, como que yo me levanto ahora y digo... Escuchame, hoy es una pavada. No, tengo todo un día malo. No, no, pero poné una sonrisa y revierte todo. No existe el malo y el bueno. Tenés un día complicado. Tenés un día... En vez de decir la palabra malo, utilizá complicado. Ajá. Tengo un día complicado, no tengo transporte, pero voy a llegar igual. O te organizás el día anterior, hacen un pool y se van todos juntitos. Muy bien. O sea, no existe la complicación. Ajá. Hay que buscar... El ser humano tiene demasiadas herramientas para ser feliz. Ah, qué bueno eso. ¿En serio? Ahora tendrías que dictar un curso o algo así. Dicto curso. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, te voy a contar, ¿eh? Mientras tanto. Estoy dictando todos los sábados a la tarde. Ah, ¿dónde, che? Tarot. Tarot. Cursos en el centro por el once. A mí el once me encanta. Me gusta el once. ¿Te gusta? Siempre me gusta esa zona. Eleven. Bueno, es Arcádica, soy Corrientes. Y ahí dicto los cursos. Viste que soy inglés, ¿no? Sí, muy bien. Soy bilingüe. Eleven es como Stranger Things, también es la protagonista de Stranger Things. Sí, está muy bien. Claro. Bueno. Te agarraste, me agarraste. Cómo lo quiero. Bueno, en un ratito seguimos, ¿vale? Dale, muy bien. Porque obviamente hay mucho más para los segundos signos. Muy bien. ¿Vamos a hablar de la consigna mientras tanto? Dale, ¿cuál es? Te la cuento. Porque hay un paro, ¿sabías? ¿Te enteraste? Sí. Estamos en paro, un paro de la siguiente total, ¿eh? Y obviamente le preguntamos a la gente. Pero no es para tanto, me parece que fueron mucha gente a trabajar. Es para, bueno, vamos a ver. Va, me pareció a lo que vi, ¿eh? Cuando vi que venían. Para que venías para acá. Sí. Vamos a ver qué opina la gente. A ver. Bueno, Delia dice, acuérdense que la consigna era si era confrontación política o si en una medida, digamos, de protesta por el trabajador, ¿no? Bueno, Delia dice confrontación política. Marcela dice confrontación política. Los violentos ganan la calle y pretenden arreglar el país con autoritarismo. Inimaginable si ellos quieren gobernarnos. Ya no queremos esto, dice. Rosemary dice, anarquistas están matando a la gallina de los huevos de oro. La vaca ya no tiene más leche, le quieren ordeñar la sangre. Y los más hipócritas del país porque hablan de democracia. Pero ellos la están destruyendo. Esto es una confrontación política y molestan a los verdaderos trabajadores. Un bochorno, tengan un muy buen día. Nora Cortona dice, buen día. Cualquiera sea la razón, estoy harta de estos paros que impiden trabajar a los que quieren. Y además significa una enorme pérdida. Mariana dice, como cualquier medida de fuerza, en Argentina es todo política. Y básicamente es porque a ningún gremialista le interesa el bienestar del pueblo. María dice, es un derecho los que dicen que desde el gobierno, que es una cuestión política, están muy cómodos en sus sillones. Con calefacción prendida que le pagamos los argentinos en la rosada. Viven un mundo irreal. Si tomaran el colectivo todos los días, verían que los argentinos están molestos. Y lo que digo de la calefacción lo digo porque en las fotos salen despechugados. Macri en una ceremonia formal le toma juramento a los ministros con el saco abierto y la camisa abierta. Si no tuvieran la calefacción, a todo lo que tendría frío. Bueno, hay un mensaje largo. Leemos todos, pero hay que darle espacio obviamente a todos. Laura dice, los están vacunando por todos lados. Y dicen política, viva el PP. Graciela dice, es todo política. A nadie le importa, ni la gente ni el país. Estos son buitres. Nilda dice, vergüenza. Da ver que siempre pasa lo mismo. Todo político es una guerra de egos, poder y mil cosas más. Con todo esto es la involución misma del ser que tristeza. Confrontación dice a Rosy. Pato dice que es todo política. Dianita, todo sirve para hundir más al país y especialmente a nosotros, dice. Ernesto, una mezcla de apriete político y de reclamo para los trabajadores. De nosotros los jubilados nadie nos representa ni hace nada para tener un aumento digno. Mientras tanto, con los paros, el que pierdes el país, o sea, todos nosotros. Mario dice, yo pregunto qué hacen, bueno, los abortistas cortando a la calle. No sé qué tiene que ver. Gilda dice, para mí todo política. Fab dice todo política. Victoria dice política. Bueno, un montón de mensajes en esta mañana. Bueno, en algunos lugares habrá alguna consigna que se cuela, pero no tiene que ver, digamos, para aquel que mandó ese mensaje en relación a los que están manifestando. Dijo, en función de la legalización del aborto en Argentina, no es el motivo de la movilización. ¿Será alguna bandera tal vez perdida que vio por ahí?